Cada cartucho de este rifle Podría salvar la vida de un pájaro El ruido de la bala asusta a las especies migratorias para que se alejen de este lago tóxico de 2 kilómetros de largo en Montana Si las aves se posan allí durante más de unas horas, el agua ácida las cocina desde adentro hacia afuera La misión de Marc Mariano es asegurarse de que eso no suceda Marc Mariano, especialista de protección de agua Hemos inventado ese título, pero funciona Marc utiliza un arsenal multimillonario de herramientas de alta tecnología Para mantener a las aves alejadas de lo que solía ser una mina de cobre en Butte en Montana Lo que ahora es un bebedero tóxico para pájaros, comenzó como una mina a cielo abierto hace 65 años Pero en 1982, la empresa propietaria de la mina apagó las bombas de agua Y el agua subterránea comenzó a filtrarse, lo que creó ácido sulfúrico que lixiviaba los metales de la roca Desde entonces, la gente ha estado espantando pájaros del foso de Berkeley Y algunos de los métodos que han desarrollado aquí podrían ayudar a proteger a los cientos de millones de aves que se calcula que mueren cada año a causa de la actividad industrial Gansos nivales Gansos nivales Agocetas Y zambullidores Son solo algunas de las especies que se detienen en Butte en su viaje hacia el norte en primavera Y hacia el sur en otoño Y Marc las ama a todas Y los parques Esto es Widgeon Teal Y me parece que yo sueño, mido, comer, pupo, ¿sabes? O sea, tapadas Obviamente nos fuimos al alto, con las batallas de vida Y mi mamá me la compró y lo dije que es algo estúpido Y ahora lo que lo amo Pero los sonidos que repelen a los pájaros son menos naturales La primera línea de defensa son los cuatro llorones, que emiten una serie de alarmas para molestar a los pájaros, y unos cañones de propano conectados a temporizadores. Se disparan todo el día. A veces las aves también pueden presenciar un espectáculo privado de fuegos artificiales. Una de las herramientas favoritas de Matt sirve para detectar pájaros antes de que se mojen. Pero después de casi cuatro años en este trabajo, suele detectar a las aves a simple vista. El cuartel general es esta pequeña cabaña, que se encuentra en el mismo lugar en el que el despachador de la mina solía dirigir los camiones. Lo llaman la choza de pájaros. Durante la temporada alta, alguien como Mark viene aquí cada hora para ahuyentar a las aves. Así es como se le dice al acto de molestar a las aves que se posan en el foso, de modo que se vayan volando. Cuando empezaron a asustar pájaros hace 30 años, sus únicas herramientas eran un rifle y un portapapeles. Ni siquiera tenían calefacción durante los largos inviernos de Montana. Y en su mayor parte funcionó. Incluso con los registros de los mineros luciendo como un juego de niños. Pero eso cambió en 2016. Los gansos nivales migran a través de Montana todos los años. Pero ese noviembre, aproximadamente 60 mil aterrizaron en el foso. Unas tres mil aves murieron en cuestión de días. Según el Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos. Así que después de eso, las empresas que trabajaban para limpiar el foso contrataron expertos para idear un enfoque más científico. Los investigadores descubrieron que el foso atrae a más de 50 especies de aves, no solo patos y gansos. Las empresas invirtieron cientos de miles de dólares en herramientas sofisticadas de alta tecnología. Pero muchas no funcionaron. Resulta que cada tipo de ave responde de manera diferente. El dron aéreo es más efectivo cuando las aves aterrizan en el hielo o en la costa, porque allí las balas pueden rebotar. Estos son los que ellos llaman perro acuático. Aquí está el grupo. A veces el bote hace que las aves despeguen y un disparo de rifle hace que se vayan volando. Este conjunto de herramientas nuevo tiene un historial casi perfecto de mantener a las aves alejadas de este desastre mortal creado por el ser humano. Los programas exitosos como el de este foso son más importantes que nunca. Porque casi un tercio de la población de aves de América del Norte ha desaparecido desde 1970. La minería es la culpable de la destrucción del hábitat, y aunque algunos esfuerzos de limpieza han funcionado, no siempre lo han hecho de la manera esperada. Para ver un buen ejemplo de eso, podemos viajar unos 30 kilómetros río abajo. Cada año, cientos de miles de aves se detienen aquí, en el Área de Manejo de Vida Silvestre de Warm Springs. En este lugar, los investigadores Stella Kopposh y Gary Swann vienen a contar pájaros. ¡Oh, tenemos algunos apositos americanos! Estos científicos ayudan a diseñar el Programa de Protección Mejorada del Foso. Los reportes que hacemos aquí, en el domingo y domingos, están publicadas en el aves de montaña. Durante la temporada alta, el nieto de Gary también ayuda con el conteo. Normalmente pica a 50,000 o 60,000 aves en el valle, y esos son días largos, como 10 horas. El equipo va a Warm Springs porque es un espacio con biodiversidad que ha albergado a más de la mitad de las especies de aves de montaña. Pero al igual que el Foso de Berkeley, fue creado por humanos. Esta es una zona construida que ahora se ha convertido en una preservación para la vida. En 1908, una inundación arrastró a los desechos mineros de Butte a las vías fluviales locales. Eso mató peces e hizo que el agua no fuera segura para los humanos. Después de esa catástrofe, se construyeron estos estanques para que los metales duros pudieran filtrarse del agua antes de correr río abajo. El agua se neutraliza con cal en unas tolvas gigantes. Eso mantiene las cosas limpias y lo suficientemente seguras para la vida silvestre. Los expertos advierten que es imposible borrar más de 100 años de contaminación minera. Pero con personas como Gary, Stella y Mark, el futuro de las aves de montaña podría mejorar. Pero no si eres un pavo salvaje. Mark se enorgullece de no dejar que nada se desperdicie. I made it real traditional like a chicken noodle soup. It's even gluten free. You can believe that. Has anyone ever pointed out to you the irony of the fact that your entire job is to keep wild birds safe and you go hunting? I'm a big waterfowl hunter as well and what that has taught me about protecting the waterfowl at the pit is just priceless. I wake up without an alarm every morning and I'm, you know, happy to ghost, you know, literally rescue birds and most days you walk home, you know, with your head held high. That's right. I need to repair the birds that just for those who more ak달ones.